Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy la 202 y en este video les acerco precisiones sobre la noticia de una nueva venta de radares a Nigeria El día de ayer, desde el sitio de defensa nigeriano, en Twitter, informan que se habría adquirido otro lote de radares primarios 3D móviles RPA200MC y que los mismos llegarían a Nigeria a fin de este año, con una idea de adquirir 9 radares en total Recordemos que la Argentina en mayo de este año realizó la entrega a Nigeria de un radar de uso civil construido por el INVAP para ser utilizado para el control de tránsito aéreo en el país africano, convirtiéndose en el primer radar en ser exportado Dicho radar fue trasladado por un avión Hércules de la Fuerza Argentina, equipado con científicos y técnicos especializados para la integración final Ante tal noticia que ya recorre varios portales y la dan como hecha Desde este medio pudimos acceder a información que si bien reconocen el interés por más radares no confirman el cierre por la misma y menos aún la fecha de entrega para fin de año Y bueno gente, este es el cortito de hoy Esto es lo que hemos podido averiguar y de mediar nuevos datos los estaremos informando como siempre lo hacemos ¡Suscríbete al canal!